Que yo de ti no me fío Mira, como cuido las cositas que más quiero Siempre estabas en mi lista, tú el primero Manejándome los ciclos, viéndome al cielo como una hechicera ¿Sabes? Entonces ya no tengo solución No hay entidad, tú no hay explicación Si ya nos conocemos, dime cómo hacemos para estar los dos Dame, sale un ratito de mi cabeza Tu labio ya me tiene presa y la condena Aunque dure cien años, te quiero pa' mí Solo solito pa' mí Que yo te quiero pa' mí Solo solito pa' ti Que yo te he puesto pa' ti Solo solito pa' mí Que lo que viene será Solo solito pa' ti Que ya no quiero más na' Dime, cómo hacemos para no volvernos locos Quitarme esta locura poco a poco Tus manos en mi cuerpo me dejan sin aliento Ya no tengo alimento Baby, no juegues que si pierdes tú Te quito la llave y te apago la luz Suavecito, pero maldito Vamos a pasar un ratito Vamos a pasar un ratito, dale Tan ratito de mi cabeza Tu labio ya me tiene presa y la condena Aunque dure cien años, te quiero pa' mí Solo solito pa' mí Que yo te quiero pa' mí Solo solito pa' mí Que yo te quiero pa' ti Solo solito pa' mí Que lo que viene será Solo solito pa' ti Que ya no quiero más na' Mío, esa boca me quita hasta el frío Ya tú sabes que yo no me fío Aunque quiere jugar Aunque tú quieres jugar Mío, esa boca me quita hasta el frío Ya tú sabes que yo no me fío Aunque quiere jugar Aunque tú quieres jugar Solo solito pa' mí Que yo te quiero pa' mí Solo solito pa' ti Que yo te cuesta pa' ti Solo solito pa' mí Que lo que viene será Solo solita pa' ti Que ya no quiero más na' Solo solito pa' mí Que lo que viene será Mili, Mili.